Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que nadie está para recibir consigna alguna para entorpecer el trabajo legislativo, pues los legisladores están para servirle a México y a los mexicanos, no para atender consignas particulares o proyectos individuales. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que no habrá referéndum de independencia en Cataluña y que para ello impugnó su convocatoria y las leyes aprobadas ayer por el Parlamento catalán. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el paso del huracán Catia por el estado de Puebla dejara mucha agua, con posibles riesgos de deslaves. De ahí el llamado a la población a atender las recomendaciones de protección civil para evitar alguna tragedia. Una vez superada la crisis, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 388 votos a favor y 40 abstenciones, su nueva mesa directiva que presidirá el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. La anotación que consiguió el atacante mexicano Eduardo Herrera el pasado 27 de agosto durante el triunfo del Rangers contra Ross County fue nominada a la mejor del mes de agosto en la Liga de Fútbol de Escocia. La colección más grande de The Rolling Stones, Exhibitioning, conformada por más de 500 artículos raros y originales del grupo, debutará en Las Vegas el 23 de septiembre próximo. Considerada una de las artistas más importantes y una destacada formadora de exitosos pianistas, a sus 93 años la pianista Luz María Puente será distinguida con la medalla Bellas Artes por trayectoria que les será entregada el próximo 27 de septiembre.